Música Música ¿Le puedes sacar algo? O no, estamos en el carro de Apalicente Música Manejando, dale, manejando el carro Música Música y y y y y y y ¿Qué es eso cuando compren la caja? 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 Vamos, vamos allí, vamos allí, no venga para allí, para allí, porque aquí ya no hay nada que ver. Tenemos los clientes que tenemos, que van a comprar casas de hija de arte con piscina, 150 mil dólares costó y estamos de tour, por aquí tenemos uno de los clientes, se está volando de la, de Villana, ¿dónde está? Villana, aquí estamos, de shopping, con el sombrero, de shopping, de shopping por los mayas, seguimos aquí de shopping, venga. Voy a ir por aquí, por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Ah, por aquí está el centro, ok, ok, vamos por aquí entonces, por aquí, por aquí. tomar sal пока está en el bella, más de amor. Estamos en el bella, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos al vielleicht, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Ya quiero el morgue ya. Ya quiero sacar el oro. Estamos con Carmen que está comprando casa y está sacando aquí oro para pagar la casa. Estamos sacando aquí el oro para poder pagar la casa. Para poder pagar el morgue de la casa. Álvaro un poco a la casa. Si no, yo no tengo un equipo apagado en la cara, pero fíjense que esto no va a estar aquí en el oro. Mire, dos patos, dos patos. Yo no le dije que esto es muy importante, pero lo que la pones es que la pones blanca, que la pones. No hay que matar el tío, ahora que esto es que no es un video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pero venga, aquí todavía un poco de resueltos. Mira, acuadra el pirata. Acuadra el pirata. Acuadra el pirata. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Traímos otro niño chiquito aquí en Nueva York! ¡Traímos otro niño chiquito y no lo habíamos dado cuenta! ¡Ay, está muy bonito la mano levantada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!